Buenas tardes, público que nos acompaña, respetable Presidente Municipal, Banda Pilarmónica. A nombre de la danza aquí presente, hago uso de la palabra para agradecer infinitamente la invitación que nos hicieron. Estamos cerrando el compromiso ya que tenemos otras actividades, como los alumnos son de diferentes escuelas, entonces tienen que regresar a sus clases. Quisiéramos quedarnos otro día más con ustedes, pero por los compromisos que hay, pues no se va a ser posible. Pero créanme que esos días que estuvieron, lo hicieron con todo el corazón, con muchas ganas, de verdad, a honor a nuestro patrón San Andrés. Ojalá pues que nunca se muera esos lances de amistad que ya existen entre San Andrés y San Juan Yaxona. A lo mejor algún tiempo después, pues, sería la gozona con la banda de aquí de San Andrés también. Así que, les pido mil disculpas por si hubo algún error o alguna falla aquí de los muchachos. Mil disculpas por si fallaron o algún momento. Y agradecerles también, finalmente, a los comisionados ya que nos dieron la alimentación. Les agradezco bastante, a nombre también del maestro Pedro Vargas. Les decimos mil gracias por habernos invitado. Y ojalá pues que esto se siga y cualquier otra fecha que ustedes gusten invitar, pues ahí estaríamos presentes también. Así que a nombre de la danza, a nombre del maestro, les damos las mil gracias. Y ojalá que esto siga conservando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!